Diablo, diablo, pero qué maldito género, mapa loco, diablo sé que usted sí es palomo y jablador, loco. Loco, tú fuiste a Sin Filtro a hablar, mi mierda, loco, loco. Cuando se grabó ese disco de Don Menguito, yo estaba ahí con punto rojo y cuando me apié, me apié. Chuky con todos los fuletes en la mano, tú estás loco. Jablador del diablo, loco, esto es rama, esto es de gánteres. Loco, tú no eres rapero, que tú estás diciendo esa mierda, que Don Menguito fue para mí, que tú me lo tiraste. Jablador del diablo, loco, tú tienes grano, loco, para tirarme un tico a mí, tú te estás volviendo loco. Rompemos ese estudio a trompar, tú te estás volviendo loco. Jablador del diablo, sea tigre, no vaya a un programa que porque le prendían un par de cámaras y le prendían un micrófono, deje de hablar mierda, loco, usted prefiere pincharse conmigo, de que para hablar la verdad, de que para hacer contenido, para meterle al bloque, es hablador del diablo. Tú estás loco, tú te cagas si tú me tiras un tico de ahí a ahí. Payaso, tú estás volviendo loco, hable la verdad, que tú estás hablando mierda. Aparte de eso, tú no vas a mañar más que yo, no tienes el huevo más grande que yo, tú no cingas más que yo, tú no nada más que yo, tú estás volviendo loco, muchachos, el diablo. Hable lo que es, mamá huevo, no se caliente con los tigres, y que por estar frío con una mujer o por un sonido de meterle al bloque. Mamá huevo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Usted está loco? Chalilatando.